Señor, queremos acercarnos delante de Ti con la actitud correcta, Señor, creyendo de que Tú eres el dador de la vida, Tú eres aquel que pone el querer como el hacer y has traído, Señor, a Tu remanente esta mañana para alabarte, Señor. Padre, queremos en el nombre de Cristo Jesús suplicarte, hágase Tu voluntad, venga a Tu reino, Tu Santo Espíritu, Señor, inquiete nuestras almas, Señor, Padre, que Tu Santo Espíritu ponga paz en nuestras vidas si es necesario, Padre, que Tu Santo Espíritu reconforte nuestras vidas, pero por encima de todo, hágase Tu voluntad, queremos eso, hacer Tu voluntad, eso, Señor, te agrada a Ti. Muchas gracias por este mensaje, que pueda transmitirlo con libertad y que mis hermanos puedan escucharlo con atención, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito, por favor, que abras tu Biblia, Primera de Corintios 5. Amén. Y mientras lo vas buscando, quiero comentarte algo. ¿Tú sabes qué se recuerda a esta semana? Sí, se le llama Semana Santa, ¿cierto? Y se habla de que, o se enseña que el Señor Jesucristo vino a la tierra, estuvo en la tierra, murió, resucitó, y eso a nivel mundial. Creo que todo el mundo ha escuchado acerca de esta historia, de esta increíble historia, pero no todos creen. De hecho, los judíos también recuerdan, en esta misma época, o esta misma fecha, a lo llamado la Pascua. Y la Pascua, o el Pesach, como le llamarían en la versión en español, tuvo un origen mucho tiempo atrás. Y en el libro de Éxodo, Éxodo 12, habla acerca de cómo el Señor o por qué el Señor instituyó esta fiesta. El hijo, van a matar a un cordero que tenga más o menos un año, que no tenga ningún tipo de problema físico. Lo van a cocinar, es decir, lo van a asar, pero la sangre que salga del animalito, lo van a poner en el lintero de la puerta, en los postes, para que así el ángel de la muerte, cuando pase, no los elimine a sus primogénitos, a los primeros hijos que ustedes tengan. Sí, se lo van a matar a los de los egipcios, pero ustedes, ni su ganado, nada va a ser tocado. Pero tienen que hacer esto, y de esta manera. Luego van a agarrar el animal ya cocido, se lo van a comer rápido, tienen que tener las sandalias puestas, es decir, se lo van a comer rapidísimo, se van a seguir los lomos, y dispuestos a salir, pero así, violentamente, rápido. Y eso van a hacerlo así, así, así y así. Y lo hicieron, obedecieron al Señor, y hasta el día de hoy ellos, los judíos, celebran la Pascua. Y uno va al supermercado y mira todos los conejos y huevos de chocolate, y dice, wow, la Pascua. Bueno, la Pascua no es eso. Para un judío, exactamente esto, es ser liberado del poder del enemigo, del opresor. ¿De quién? De Egipto. Y se reúnen entonces, hasta el día de hoy, en las casas, los que siguen la tradición, y hacen ciertos ritos, y ponen unas copas de vino, y comen el pan sin levadura durante esa semana, y alaban al Señor, y de esa manera lo han hecho por siglos. Pero, viene Cristo Jesús a la tierra, vive una vida ejemplar, muere, resucita, y los primeros cristianos, también seguían celebrando este tipo de rito o de costumbre que era la Pascua. Pero, de una manera diferente. Y lo hacían porque Cristo Jesús, la última cena que tuvo fue justamente la Pascua. Entonces decían, Cristo lo hizo, también nosotros vamos a hacerlo. Pero, de una manera diferente. Ahora, en el siglo II, había personas que preferían celebrarlo en el día de la crucifixión, y no así en el día que Cristo fue resucitado. Había muchas contradicciones, y eso porque había ciertos cambios de fecha. O sea, tú sabes que los hebreos siguen otro calendario, no es el nuestro, el occidental. Ellos siguen un calendario que se basa en los días lunares. Es decir, 354 días de luna, y luego cada dos o tres años hacen ciertas modificaciones, aumentando un mes, y de esa manera van cambiando las fechas en relación a nuestro calendario. Entonces, lo que sería para nosotros el tema del día en que Cristo tuvo la Santa Cena, sería el 14 de Nisán, y eso cayó el día viernes. En otros días del año, otros años, caen años en días diferentes. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te hablo de la Pascua, y qué tiene que ver con el sermón de hoy día? ¿Hay relación con lo que vamos a hablar? Porque el título de este sermón es, manteniéndonos en la pureza. Nuevamente, manteniéndonos en la pureza. En la pureza. Resulta que la Pascua, para un cristiano, es más que un rito, es más que una costumbre. La Pascua es algo más profundo. El significado de la Pascua es saltar por encima de algo. En este caso, saltar nuestro, nuestro pecado. Entonces, Cristo ha saltado nuestro, nuestro pecado. Quédate con eso. La Pascua simboliza eso. Pero, la Pascua está hablando acerca de pureza. Pureza. Ahora sí vamos a leerlo. Capítulo 5 de 1 Corintios. Dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uy, qué complicado esto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estaba un poco molesto, ¿cierto? Estaba bastante eufórico Pablo escribiendo esta cosa, ¿no? No muy sencilla de poder asimilarlo. Y empieza ahora dirigiéndose a estos hermanos en Corintios diciendo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Fue escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los bavaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idolatrado, o maliciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están afuera Dios juzgará, quizá pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces estamos hablando de pureza. Y Pablo está escribiendo a una iglesia con muchos problemas. Había problemas de idolatría, había problemas de borrachera, había problemas de desorden con los dones, había problemas que las personas se querían unos más que otros por los dones que tenían. Y ahora Pablo se está enfocando en este capítulo en un gran problema que había entre ellas. ¿Saben qué pasa? Se habían vuelto permisibles. Permisibles. Estaban aceptando todo tipo de actitud. Y estaban aceptando el caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. El asunto es que toda la iglesia lo sabía. Y lo aceptaban a él como un integrante bueno. Y la gente sabía esto, pero lo aceptaba. Generalmente he visto este tipo de problema en varias iglesias. Cuando la persona o tiene mucho poder económico, o tiene una garganta de esas que te enamoran cuando habla, y puede hacer quedar bien lo que es malo y manipularte. Pero el asunto es que Dios estaba viendo esto con mucho desagrado. Y Pablo se entera de esta noticia y, claro, no se va a quedar indiferente. Obviamente, si algo está mal, lo tiene que decir. El problema es que ellos estaban envanecidos, no se estaban lamentando, no había dolor. Y se estaban, aparte de todo esto, jactando. Entonces, la primera parte de este pasaje, lo que vamos a leer, versículo número 6, es acerca de que se estaban jactando, se estaban jactando. Y la respuesta de cómo mantenernos en pureza es dejando, primera respuesta, dejando de jactarme de lo malo para no contaminar a otros. Nuevamente, dejando de jactarme de lo malo para no contaminar a otros. Y Pablo va a usar el ejemplo de la levadura, en versículo 7, para hablar acerca, justamente, de una forma en que la iglesia vea de qué manera se puede contagiar a otros. Es como, por ejemplo, le pongo el ejemplo de la, perdón por la redundancia, una manzana podrida la pongo en la cesta donde están las otras que están sanas. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Puede ser cualquier fruta, una pera, un guineo, no sé. ¿Qué va a pasar? Se va a podrir, ¿cierto? Se va a contaminar. Va a empezar a descomponerse. Entonces, Pablo está hablando acerca de una disciplina que es necesaria en la iglesia. Y el asunto es que la disciplina tiene que ser severa. Es decir, no hay que pasar por alto esto. Es decir, hay una consecuencia de la disciplina, pero hay una consecuencia peor de no poner disciplina. Mucho peor. Estaban mis dos hijos peleando, Elizabeth y Joel. Lo estoy hablando de esto para que quede grabado para siempre y mis hijos puedan escuchar algún día, ¿no? Y estaban peleando. Entonces, le llamé la atención a la mayor y le dije, ¿por qué estás haciendo esto? No sabés qué es malo. Y ella empezó a molestarse. Entonces, como no quería llevar la disciplina, la castigué. Y el castigo, obviamente, no va a ser en la parte más fuerte de ella, sino en la más sensible. Entonces, le dije, un mes entero sin video. Uy, fue su muerte, ¿no? No dibujos animados, nada de nada. Un mes. Y pasaban los días y para ella era como, qué dolor, no sé, quiero que pase rápido. Y me preguntaba, ¿ya va a ser el mes? ¿Ya va a ser el mes? Sí, faltan dos semanas. Faltan dos días. Y cuando pasó el mes, le dije, mira, vamos a ver videos juntos. Pero tuve que hacerlo. ¿Para qué? Para cortar esta historia de que se estaban peleando. Obviamente, después empezaron a pelear. Porque son hermanos, ¿no? Pero como padre, tengo una responsabilidad con mis hijos de disciplinarlos y ver cómo hacerlo. Porque los embarazos a veces no resultan tan efectivos. Son buenos, la Biblia habla de eso, pero hay ciertas cosas que llevo a manejarlo con sabiduría del Señor. La vara es buena para los hijos porque en los muchachos está la necedad por naturaleza. El problema es que el pecado, voy a volver al tema ahora, el pecado es una enfermedad espiritual. Y no está encapsulada, es decir, no es como una pílora. Está abierto. Y en este caso estaba aún más abierto porque todos lo sabían. Entonces, el pecado va a producir guerra. ¿Te das cuenta que cuando estás en tu trabajo o donde estudias o en tu casa y se manifiesta la ira, el enojo, el pleito, la envidia en una persona, ¿acaso eso no provoca algo en ti? ¿Y lo que se produce en ti, acaso no produce algo en otra persona? Claro que sí, produce guerra. Y hay malestar y se arma un ambiente oscuro y tenso en donde estás, en el ambiente familiar. Y dices, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo pido perdón? Ya está, ya hubo guerra, ya salieron lastimados. Ya salieron lastimados. Entonces hay un problema aquí de orgullo. Los corintios estaban olvidadizos, ineligentes acerca del pecado. Ellos amaban la sabiduría y amaban los elogios humanos. Y se habían olvidado de la sabiduría de Dios y los elogios de Dios. Ellos querían recibir el elogio de las personas. Oh, eres tan santo, eres tan puro. Oh, aleluya, aleluya. Pero, ¿de qué sirve eso si tu actitud no es buena? Bueno, he visto el mismo caso en muchas iglesias. El mismo caso. Incluso personas que buscan consejo de sabiduría, en otras personas no buscan los ancianos. No buscan las personas que el Señor puso adelante, sino en los amigos. Generalmente los jóvenes y a veces son los carnales. No siempre es esto. No hay una regla, pero buscan consejo en personas que tienen supuestamente mucha experimentación. Pero poco temor de Dios. Y el asunto es que un ciego guiando a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. Y después se jactan. Se jactan de su propia ruina. Eso estaba pasando aquí. Eso estaba pasando. Personas capacitadas ahora. Voy a volver a Corinto. Personas capacitadas, bendecidas, exitosas. Eso era Corinto. Éxito, fama, fortuna. Eso era. Sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Dónde vamos a buscar sabiduría? A Corinto. Ahí vamos. Mucha Biblia. Y fue tanto el asunto que se empezaron a entenebrecer su conciencia. Claro, si yo veo que algo está mal y lo dejo pasar y no me molesta a mí esta actitud, es porque mi conciencia está entenebrecida. Lo veo normal. Hay una violación. Ah, es normal. No, no es normal. No es normal eso. Esa es aberración. Un padre violó a su hijo. Ah, es normal en Santa Cruz. No, no, no. No es normal eso. Esa es aberración. Ese es pecado. Y si mi pensamiento está entenebrecido y no me molesta y no me incomoda esto, estoy en un gran problema. Mi conciencia tiene que ser cambiada. Años enteros donde Apolos, Pablo y Pedro estuvieron predicando. ¿Te imaginas estos tres grandes hombres del Señor? No con un micrófono, sino con el pecho descubierto y predicando con voz potente a hombres y mujeres en un templo, diciéndoles, miren la palabra. El Señor dice esto, esto y esto. Este es el cumplimiento de la profecía. La Biblia dice esto y esto y esto de esta manera. Año a año, predicando. Predicadores excelentes, temerosos de Dios. Y recibieron esa formación y ahora estaban arrogantes, resumidos, inmorales, vivían una vida espiritual arruinada, una ruina. Y Pablo los está amonestando. Le está diciendo que ustedes necesitan disciplina. Tienen que recordar de dónde el Señor los sacó. Es decir, sus conciencias, ustedes están siendo afectadas. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible que permitan esto? Si tú ves los últimos versículos del capítulo 4, te lo voy a comentar un poco. Está amonestando a los Pablo de esta manera. Oigan, ustedes pueden tener mil maestros. Que les enseñen todas las virtudes, toda la excelencia de la palabra. Pero ¿saben qué? Yo, Pablo, soy como un papá espiritual para ustedes. Y quisiera que ustedes de una u otra manera me imiten. Pero háganlo, háganlo de una u otra manera. ¿Qué quieren? Les hace una pregunta. ¿Qué quieren? ¿Quieren ir a vosotros con vara o con amor y espíritu y macedumbre? Le está dando dos opciones. Cuando vaya a visitarlos a ustedes, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con mi vara para pegarle? Es decir, con una mano dura, con mucha disciplina, con mucha amonestación. ¿Quieren eso realmente? ¿Los quieren? ¿O quieren que vaya con amor? ¿De qué manera? ¿Vara o amor? ¿Qué desean? Y los hijos van a decir, ¡eh, amor! Pues, ¿no? Amor, claro, pues. La vara, pues, duele, ¿no? Pica. Pero si el Señor nos está hablando de esta manera, lo vamos a hacer. Vamos a hacer caso. Entonces, quiero preguntarte esta mañana. ¿Estamos perseverando en un pecado? ¿Y nos estamos jactando de ese pecado? ¿Nos estamos jactando? Hay personas que se jactan en el Facebook, ¿no? Y se sacan una foto en el Facebook en medio del culto. ¿No? O otros en su casa, por ejemplo. Se sacan la ropa y se sacan una foto de ropa interior y dicen, realmente, ahora sí voy a tener lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que la lencería, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? No, no me refiero a que mi hermano, por ejemplo, Paolo y su familia venden lencería, por ejemplo. ¿Sí? Eso no quiere decir que está mal. Pero si tú eres hombre y te pones a ver revistas de lencería, oye, eso, mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Una cosa es que una mujer vea para ponerse. Y otra cosa es un hombre viendo, oh, qué increíble, ¿no? No, eso no es así. Esa es pornografía socialmente aceptable. ¿Qué estás haciendo en tu vida privada? ¿Qué estás haciendo? ¿Y de qué te estás jactando por eso? O si es en tu congregación, yo sé que este mensaje llega a varias iglesias. Si es tu congregación, ¿qué pasa en tu iglesia que aceptan como bueno y es malo? ¿Qué está pasando? Una segunda parte de este mensaje o una segunda respuesta de cómo mantenernos en la pureza es versículo 8, ¿no? Dejando de alcanzar la sinceridad y la verdad. Y Paolo ahora va a usar una ilustración de dos tipos de pan. Dos tipos de pan. Uno que está con levadura y el otro sin levadura. Para saber la costumbre de Israel era agarrar la masa del pan y cuando estaba lista sacaban un pedazo y lo que ya estaba sin levadura lo ponían al horno y lo otro que había quedado lo ponían en agua para que leude la masa. Lo daban por un tiempo. Ya en la segunda horneada ponían el pan con levadura. De esa manera había dos tipos de pan. Esto era un simbolismo para mostrar a la iglesia de que el Señor sacó Israel, el pueblo de Israel, de Egipto. Y el asunto aquí es que la levadura representa como algo que contamina. Es decir, el pan es el sustento de la vida. Ese es el simbolismo. Pero un pan con levadura está hablando de un pan que está contaminado. De hecho, nosotros comemos pan con levadura, ¿cierto? Y nos parece muy bueno, muy rico, pero en la tradición judía eso era escandaloso. Y ellos decían, no podemos aceptar esto. Nuestra ley decía que no lo hagamos y no lo vamos a hacer. Ahora, la Pascua y el Éxodo representaban la liberación de la antigua vida y la entrada de una vida nueva. Está hablando de dos tipos de vida. La vida antigua y la nueva. Entonces, si la levadura es el mundo y eso nos influenciaba para hacer el mal, entonces ya no es el tiempo de que esa levadura vieja, el mundo, el pecado, vuelva a nosotros nuevamente. ¿Cierto? O a alguien le gustaría volverse atrás. Oh, extraño tanto estar ahí sentado en aquel bar en esa noche cuando todos cantaban al ritmo del carabóque. Oh, qué lindo, ¿no? Y veo aquí que estoy en una iglesia y estoy tan triste y mi vida está a un fracaso y no sé qué hacer. Eso sería el tonto. Creo que nadie piensa de esa manera, ¿cierto? Creo que sería ilógico pensar así. Juan, te era tan feliz cuando mis amigos del mundo, ellos pues me amaban y estaban siempre conmigo. Y ahora que soy cristiano, nadie me busca, nadie me llama, estoy tan solo. Bueno, lo que tienes que hacer es buscar a otros, ¿no? No esperar que te busquen. Es que ellos me amaban tanto y sé que si los llamo en este momento van a estar aquí esos amigos, aquellos que solamente querían mi bienestar. No, no es cierto, querían llevarte a la ruina. El Señor te sacó de ahí. Entonces, esta vieja levadura, simulizando el mundo, ¿cuánto está influenciando en tu vida? ¿Cuánto está influenciando? ¿Realmente entiendes este sacrificio? Está hablando de limpieza. Está hablando acerca de que Cristo es nuestra Pascua. Él es el cordero que fue muerto en un madero y que derramó su sangre. Está hablando, así como pasó en el tiempo de Israel cuando salió de Egipto, nuevamente tengo que decirlo, así también Cristo nos sacó de ese sistema y nos ha dado una nueva vida. La pregunta es, ¿estás viviendo esa vida? ¿La estás viviendo plenamente? ¿Hay integridad? ¿La hay? ¿O eres ese tipo de personas que dicen, no, yo no voy a cambiar nunca. Sigo siendo la misma persona y no cambio, y no cambio. Y mi esposa está ahí siempre chinchándome, no cambias, no cambias, no cambias. O está ahí mi esposo diciendo, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a la iglesia? Si seguís siendo la misma de siempre, no cambias. ¿Realmente se ve el cambio? ¿Realmente se ve el impacto del Evangelio? ¿Realmente se entiende que que si Cristo vino es para santificarnos? ¿Para que seamos diferentes? Es para eso, ¿cierto? ¿Sabes? Se cuentan como 40 días o 43 días antes, ¿no? El tema del carnaval, ¿no? Puede ser que cambia tanto la fecha del carnaval, ¿no? Y es como después del último día del carnaval son 40 días hasta el tiempo de Viernes Santo, ¿no? Porque me parece una gran hipocresía porque entidades públicas y entidades privadas promueven el carnaval. Una hipocresía. Desenfreno total, lascivia, lujuria, lo que quieran, todo es válido. Ah, pero eso sí. El miércoles, todo santito. Todo santo. Y durante 40 días tienen que abstenerse de ciertas cosas. Entonces, cuando sea el Viernes Santo, nada de trago, van a cerrar los bares. Y hay incluso leyes. Se va a hacer una ley para cerrar los bares y karaoke. Porque Cristo murió ese día. Ah, pero fue el día sábado siguiente. Ayer, los bares abiertos, los boliches abiertos. ¿Qué pasa? Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. La Biblia no está mostrando eso. La Biblia está mostrando ser santo todos los días, no solamente un día. Tú eres creyente, entonces sé que esto no te toca a ti, sé que tú no estás en una doble vida. No hay eso. Pablo está hablando acerca de una fiesta y la pregunta de qué fiesta. Y si esta fiesta es la Pascua y los judíos lo celebraban una vez al año, ¿los cristianos cuánto lo celebramos? ¿Cuánto? Todos los días, ¿cierto? Todos los días celebramos la Pascua. Nuestros logros, nuestros éxitos, los méritos, las faltas, los problemas, incluso eso lo celebramos. ¿Por qué razón? Porque la Pascua simboliza que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Amén? ¿Está claro esto? Que he sido liberado del poder del pecado, que esa es mi Pascua, de que es constante cada día, cada segundo, cada milisegundo, que Cristo lo hizo, yo no podía hacerlo. Muchos dicen, qué terrible este pecado, este tipo que estaba ahí en Corintio, pues era que lo boten, que lo maten, que lo apedreen, o sea, ¿cómo va a estar pues metido ahí pues entre los santos? Pecados sexuales o pecados escandalosos, pero, ¿y qué de los pecados los otros que no son tan escandalosos? Los aceptables, diría un predicador, los pecados aceptables. ¿Cómo vamos con eso? Yo no tengo pecado aceptable, ¿y qué tal de no dar gracias a Dios? ¿Acaso no es pecado eso? Ingratitud. No agradezco al Señor por la comida, o sea, doy una oración, gracias por el alimento al Señor en nombre de Dios. Eso no es orar. Da gracias al Señor, el Señor, realmente tengo comida esta mañana, puedo comer. Este plato puede haber estado vacío. Gracias al Señor por eso. ¿O qué tal la autojustificación? A mí me tienen que respetar, yo tengo que hacer esto. ¿Se portaron mal conmigo? Vamos. Pecados que son aceptables. Entonces, Pablo está enfocándose ahora, miren bien, estos panes sin levadura representan dos cosas, sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. ¿Sabes que una persona que se está deslizando espiritualmente, ha perdido esta sensibilidad? No quiere hablar la verdad, no quiere hablar la verdad y no es sincero. No es sincero consigo mismo, no es sincero con Dios y no es sincero con otro. No es sincero. Entonces, esta disciplina de que está hablando Pablo es para eliminar estas impurezas. Quiero que lo apliquemos ahora. Entonces, la pregunta es si estamos jugando con el pecado, si estamos deslizándonos del Evangelio y si realmente estamos dejando de ser sinceros y honestos, si la verdad sigue o se ha ido. O sea, ¿me es igual la mentira que la verdad? ¿Me es igual? ¿Me es indiferente? Una tercera respuesta acerca de cómo mantenernos en la pureza es no siendo partícipes del pecado de otros. Está hablando versículos 9 y 11 de pecados que son notorios, que necesitan disciplina. Está hablando acerca de persistir en algo y no arrepentirse. Está hablando acerca de personas que no escuchan a dos o tres hermanos que lo están exhortando, a los líderes de la iglesia exhortándolo para que deje de hacer algo y no hacen caso y está hablando acerca de algo. Estas personas tienen que ser echadas de la iglesia. Pues acaso no estoy haciendo una mala interpretación. Es lo que está hablando Pablo. Por eso dijo este hombre que se ha entregado a Satanás. Es decir, para que el juicio de Dios caiga sobre esta persona pero no para que sea condenado sino para que se arrepienta. Esta persona está perseverando una y otra vez en lo mismo. Una y otra vez en lo mismo. Es decir, no debe participar en la iglesia, en las actividades, culto, ministerio, escuela dominical, estudio bíblico, nada. Ni siquiera comer, ni siquiera comer juntos. Y aclara Pablo que efectivamente no se refiere a los inconversos porque si se refiere a todos los inconversos a nuestra persona pues es pecadora, a nuestra persona también esta y esta y esta nos tendríamos que salir por el sistema solar. Tendríamos que irnos a otro planeta para no encontrar personas imperfectas. Pero no se refiere a eso. Está hablando efectivamente personas que dicen ser cristianos y no se arrepienten después de reiteradas amonestaciones una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y siguen siendo lo mismo. El problema es que este tipo de actitud es como un cáncer. Cuando el cáncer entra a un cuerpo y empieza a contaminar a otros órganos obviamente una persona con cáncer no contamina a otro, ¿cierto? No es una enfermedad que se contagia. Pero un cuerpo sí se contagia. Y nosotros como iglesia somos un cuerpo y se puede contagiar este tipo de actitudes. Oye, vamos a mi hermano pues a emborracharnos. ¿Qué? Claro. Dice la Biblia que todo es lícito. Pero no habla de eso. No, es que todo no nos conviene. Es que no vamos a comprar paseas ni vamos a comprar la otra marca porque no nos conviene. No está hablando de eso la Biblia. No habla acerca de eso. Está hablando acerca de esta persona tiene que ser expulsada. Ahora, ¿cómo sé hacer eso? Porque veamos, si nos miramos unos a otros, podemos mirarnos. ¿Sí? Aquí todos somos creyentes, ¿cierto? Y Pablo no está diciendo oye, voten al que parece el más carnal. No está diciendo eso. Está diciendo hay un escándalo, este escándalo no para. Me ha llegado hasta aquí, o sea, miles de kilómetros. ¿Se imaginan el caos? el caos que había. O sea, hasta aquí me ha llegado a mi oído. Tienen que sacarlo. Ahora, toda iglesia tiene cizaña y trigo. No podemos arrancar uno y otro. Pero si esto continúa en alguien que persevere en su pecado, tiene que ser disciplinado. La Biblia nos enseña que tenemos que amarnos y que debemos orar unos por otros. ¿Sí? Es cierto. Debemos amar por nuestros enemigos, debemos orar, debemos bendecir. Pero todo lo que se hace es correctivo. Todo este tema de la disciplina es corrección para salvar sus almas. Sus almas, perdón. Ok, cuarta respuesta de cómo debemos mantenernos o cómo nos mantenemos en pureza es juzgándonos primeramente a nosotros. Versículos 12 y 13 está hablando acerca de no juzgar a los inconversos porque Dios se va a encargar de hacerlo. Está hablando de Dios va a disciplinar a los que no creen en Él. Pero el asunto es que mi actitud con otro es de misericordia. Si la Pascua significa que está pasando por encima, ¿cierto? Para no tocar al pecador y destruirlo. Entonces, ¿cuál es mi actitud de entender la Pascua para con otro, otro creyente? ¿Estoy pasando por encima el pecado? Es decir, ¿tengo misericordia? No para destruirlo, obviamente, la disciplina no es para eso, pero estoy pasando. Ahora, la pregunta es, si tengo misericordia con otro y paso por alto el pecado, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a renunciar al pecado que muere en mí? ¿Por qué es fácil mirar el pecado del otro? ¿Pero qué tal el pecado que muere en mí todavía? Los pecados respetables, los aceptables, ¿cómo los miro? Si versículo 13 dice que saquen al perverso y vamos a sacarlo en este momento y nos vamos a parar todo y lo vamos a sacar al perverso, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿Les parece bien? Yo tengo identificado él y la perversa de esta iglesia. ¿Les parece bien? ¿Quieren que diga el nombre? Y si la pregunta fuera, ¿y si estoy dispuesto a sacar el perverso que hay en mí? Yo os valo, quiero sacar el perverso que hay en mí. Y puedes decir tú lo mismo, quiero sacar la perversa o el perverso que hay en mí, la iniquidad que hay en mí. ¿Por qué vamos a participar a la Santa Cena? Y la Santa Cena, acuérdense, fue la Pascua que el Señor participó la última vez en la Tierra. y dejó como mandato hagan esto cada vez en mi nombre, acuérdense siempre. Aquellos que son bautizados en el agua van a hacer esto, dos mandatos, bautizarse y participar a la Santa Cena. No es electivo, no es opcional, es un mandato. Entonces, si voy a hacer esto, esta mañana la pregunta es no hay enojo en mí, no hay pleito, no hay propia justicia. No me creo más bueno que otro. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está preparado para esta mañana participar con un corazón humilde? Entonces, vamos viendo la Pascua del Señor, nos enseña a pasar por alto, pasa por alto nuestros pecados, eso es lo que Él hizo en la Pascua. nos imputa la justicia de Cristo. Pero debemos ver si no hay jactancia en nuestra conducta por nuestro pecado o los pecados de otro. ¿Esta conducta está produciendo realmente una conciencia buena o contaminada? ¿Qué está pasando en mi vida? Y si el Señor quiere que viva una vida de pureza, ¿lo estoy haciendo? ¿Soy sincero? ¿Soy honesto conmigo mismo y con Dios y con otro? ¿Hablo la verdad? Y si la disciplina del Señor es importante y se debe realizar para que no se contamine a otras personas, ¿estoy dispuesto primeramente a juzgarme a mí mismo? ¿Estoy dispuesto a juzgarnos juntos como hermanos, como congregación? ¿Y ves si no estamos ofendiendo a Dios? ¿Hay pureza? ¿Hay pureza? ¿La hay? ¿Puedes examinarte en esta mañana? ¿Puedes cerrar tus ojos y meditar en este mensaje? ¿Hay esto en mi vida? ¿Lo hay? Señor, aquí estoy delante de ti. creyendo, Señor, que tu santo Espíritu está en este lugar y que es el único que puede convencerme de pecado, de juicio y de toda verdad, Señor. y me presento sin apariencia, sin nada que esconderte, siendo sincero y hablando la verdad, Señor. Mira, mi vida, aquí estoy. Quiero confesarte, Señor, que muchas veces mi propia justicia ha prevalecido en mi vida y no he creído en tu justicia, Señor. Y me he olvidado, Señor, que la Pascua es que tú has saltado el pecado, Señor, que había en mí porque has visto a Cristo. Así como el Cordero, Señor, estuvo sacrificado y su sangre fue puesta en lintero de las puertas, Señor, en las colunas de las puertas, así fue puesta en mi vida y me he olvidado, Señor. Me he olvidado que por esa razón no me has consumido, no me has destruido y aún estoy con vida en esta tierra y te agradezco, Señor, porque me he olvidado agradecerte esto. Padre, pero noto que aún hay cosas en mi vida que deben ser cambiadas y quiero suplicarte que esta mañana purifiques mi alma, Señor, que purifiques mi conciencia para que esté limpia. Señor, y si tengo falta de perdón o tengo odio o hay rencor contra alguien, Padre, o si hay alguien que está viviendo una vida desordenada o hay alguien, Señor, que aún no ha nacido de nuevo, Señor, tú hagas un milagro, Señor, en esta mañana que haya limpieza profunda, Señor, purificación profunda y de cada uno de nosotros puede entender, Señor, que lo que vamos a hacer en esta mañana nos muestra tu misericordia, que nos muestra tu misericordia. Señor, queremos participar y queremos hacerlo juntos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y de Jesús de Dios y de Dios